La cara ha sido a lo largo de la historia la carta de presentación de cada individuo y los rasgos faciales son el patrón típico de identidad que lo caracteriza. La relación que se establece entre los diferentes tercios de la cara hace que se definan las relaciones faciales existentes y definir si estas son o no son armónicas. Aquí en la imagen vemos una pintura de Carlos V retratado con su familia paterna por el artista Bernard Streichel y esto fue pintado en Viena en 1515. Aquí podemos observar claramente cómo se hereda un patrón de malformación facial todos estos pacientes con un prognatismo mandibular marcado. Mi nombre es Fabián Victoria y el día de hoy vamos a hablar sobre cirugía ortognática. Los tutores de la charla fueron el Dr. Darío Salazar y el Dr. Francisco Villegas. Este va a ser el contenido que se va a tratar a lo largo de la charla. Es un contenido un poco extenso pero la mayoría son imágenes entonces vamos a hacerle un poco más dinámico. Como definición entonces la palabra ortognática viene del griego ortos que significa recto y naktos que significa mandíbula. Entonces básicamente es el manejo quirúrgico de las alteraciones cránefaciales ya sean congénitas o adquiridas lo cual busca restaurar la oclusión, la función normal, una armonía estética y una estabilidad del tratamiento a largo plazo y que esto pues va a implicar en una secuencia de movimientos óseos y de su adecuada estabilización para lograr este objetivo. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces básicamente las indicaciones de la cirugía ortognática son corrección de mala oclusión y de asimetrías cráneo faciales pero también va a tener un papel importante por ejemplo en el manejo de las apneas obstructivas del sueño sobre todo cuando tenemos pacientes con cráneo sinostosis sindrómicas y en algunas deformidades adquiridas ya sea por trauma o ya sea por procesos tumorales. Aquí vemos pues ejemplos, paciente, este es un típico paciente que se somete pues a un tratamiento de cirugía ortognática buscando pues también en parte algo de mejora de su aspecto. Aquí vemos pues que al paciente se le ha realizado una mentoplastia pero también tenemos este otro espectro que son los pacientes con alguna malformación congénita, en este caso pues un paciente con unas secuelas de labio paladar hendido, entre otros. Para hablar un poco de la historia entonces básicamente tenemos que el desarrollo de la cirugía ortognática es bastante reciente. Podemos decir que en la antigüedad básicamente los manejos que se hacían eran, los aportes eran dirigidos hacia la restauración y la resolución de los problemas dentales. Ya hacia 1510, Ambrois Paré pues hizo algunos aportes importantes pues como el uso de labrebocas, el castillo y el pelícano que eran instrumentos que se utilizaban pues en las cirugías dentales. Asimismo con el uso de ligaduras vasculares, también incursionó pues en el campo de los reimplantes dentales y fue el primero que utilizó una prótesis para la fisura palatina, como ya lo conocemos. A partir de aquí, de 1800 en adelante, tenemos algunos autores que han hecho avances importantes. Es el caso de Simón Hullingen que en 1849 realiza la primera osteotomía mandibular. Es considerado pues como el padre de la cirugía maxilofacial. Pero ya posteriormente tenemos aquí que algunos, posteriormente, perdón, Bleir y Costeca fueron los primeros en reportar una osteotomía como tal para un prognatismo mandibular, lo cual se denominó Operación de San Luis y juntos publicaron pues la primera gran serie de casos destinados a abordar estas desproporciones. Aquí vemos pues una de las primeras imágenes de Bleir haciendo una osteotomía. En este caso, era un paciente pues llevado anestesia con éter y se realizaba la osteotomía con una sierra de Jigli. Otro avance importante es de el doctor Eduard Angle, quien hace un importante aporte en la cirugía maxilofacial, dando pues su clasificación, la cual se produjo en 1901, que más adelante pues vamos a explicar. Berger en 1897 describió como tal una osteotomía condilar para la corrección del prognatismo y también es importante mencionar personajes como por ejemplo René Lefort, si bien él pues no tiene aportes en la parte de cirugía ortognática, sí es importante destacar que gracias a sus aportes en los trazos de fractura, esto ha permitido, permitió pues el desarrollo de la planeación de las diferentes osteotomías para hacer el planeamiento quirúrgico ortognático. Esta es quizás históricamente hablando la diapositiva más importante y es que a partir del doctor Hugo Obegueser es que se da la modernización como tal de la cirugía ortognática, o sea él es quien establece las pautas básicas para la realización de los procedimientos y describe la osteotomía sagital de mandíbula pues que lleva su nombre y también se describe el abordaje intraolar para gineoplastia. También es importante destacar otros pioneros como es el caso del doctor Paul Tessier, él es considerado pues como el padre de la cirugía cráneo-facial y él juega un papel importante ya que sus técnicas en el campo de la cirugía cráneo-facial han abierto como tal la puerta a largo plazo para que la mayoría de estos pacientes como sabemos a lo largo del tiempo pues van a estar requiriendo refinamientos y entre ellos estamos hablando de la cirugía ortognática. También otro personaje importante es el doctor Henry Kawamoto quien es el director de la clínica cráneo-facial de la Universidad de California y es un alumno del doctor Paul Tessier y también es conocido por sus grandes aportes en el mundo de la cirugía cráneo-facial. Para recordar un poco de embriología entonces recordemos que el desarrollo de la cara empieza más o menos a los 24 días con el desarrollo pues de unas prominencias que son la prominencia frontal, la prominencia maxilar y mandibular, esas son derivadas del primer arco faríngeo, estas posteriormente van a continuar su diferenciación y aproximadamente en el día 31 se empiezan a diferenciar las células que van a dar lugar pues a la formación de la nariz y los ojos como vemos en la imagen, en el video perdón. Posteriormente hacia el día 35 continúa el desarrollo y más o menos en el día 35 se va a dar lugar a la formación del conducto auditivo externo. Ya más o menos hacia el día 48 ya se va a formar como tal el pabellón auricular y se va a dar continuar pues el proceso de formación más o menos hasta llegar a las 10 a 12 semanas donde se va finalmente todo el proceso, ya todos los procesos que mencionamos han alcanzado su diferenciación y han alcanzado pues como tal su posicionamiento en el lugar indicado para dar formación a la estructura facial completa. Lo que vemos en la imagen. Para hablar un poco de anatomía, entonces recordemos pues que el esqueleto de la cara está conformado por 8 huesos, 7 pares y 1 impar, que serían pues los pares del maxilar superior, los palatinos, los malares, los huesos lacrimales, los huesos propios nasales, los cornetes inferiores, la mandíbula pues que se articula en la sínfisis y el bómer que sería un hueso impar. Entonces para rescatar el maxilar pues se encuentra en el centro de la cara, debajo del frontal y del esmoides y se va a articular pues con estos huesos, así mismo lateralmente se va a articular con el hueso malar y en la línea media pues con el maxilar contralateral. Es importante destacar que en esta imagen quiero resaltar pues como tal la importancia de la articulación terigomaxilar. Ok, ya pongo el señalador un momento. Articulación terigomaxilar que la tenemos acá atrás, ya que es un punto de referencia crucial para la realización de las cirugías ortognáticas, ya que vamos a tener pues que realizar disyunción de esta articulación. Igualmente es importante mencionar la mandíbula, ya que es un hueso bastante complejo porque es un hueso que está articulado como tal al esqueleto facial. A través de dos cóndilos es un hueso que tiene que tener unos movimientos sincrónicos y que va a resistir unas cargas biomecánicas bastante importantes. Recordemos pues que está conformado por un cóndilo, una apófisis coronoides, una rama, un ángulo, un cuerpo, una sínfisis y un proceso alveolar en el cual pues vamos a encontrar los dientes. Es importante mencionar que dentro de este pues vamos a encontrar tanto el nervio como la arteria alveolar inferior, los cuales son importantes su preservación en el momento pues de realizar algunas cirugías como vamos a ver más adelante. Respecto a la irrigación está dada pues por ramas de la maxi, por la arteria maxilar que es una rama de la carotida externa y está dado pues básicamente a través de sus ramas bucales y de su rama alveolar inferior como ya lo mencioné. Es muy importante destacar que debemos ser muy cuidadosos al momento de realizar las osteotomías en cirugía ortognática ya que estas deben ser realizadas cuidadosamente para no lesionar los vasos, lo cual pues nos podría llevar a eventos hemorrágicos bastante importantes durante la cirugía. También vemos que a nivel de maxilar podemos hacer otro tipo de osteotomías y por eso pues es importante conocer toda esta irrigación que se da a través de las arterias palatinas tanto mayores como menores y la movilización de estos segmentos para evitar lesionarlos. Respecto al diagnóstico, entonces se debe hacer una evaluación desde varios ámbitos. Se debe hacer una evaluación tanto clínica como radiológica como la interpretación de las imágenes del paciente y asimismo pues la interpretación de la parte intraoral. Entonces, ¿qué debemos observar? Primero que todo pues debemos trazar la línea media, debemos observar la mitad derecha y la mitad izquierda en busca pues de asimetrías que sean notorias. Una vez pasamos a este punto vamos a dividir la cara en quintos y vamos a mirar más o menos algunas características que se deben tener. Entonces, se dice que esta línea que va a pasar por el canto interno debe coincidir más o menos con la base alar e igualmente esta línea que pasa por el limbo esclerocorneal va a coincidir más o menos a nivel de las comisuras. Esto pues buscando unas proporciones faciales adecuadas. Una vez realizamos esto también es importante dividir la cara en tercios, un tercio superior, un tercio medio, un tercio inferior y buscar o verificar que haya una congruencia entre los tercios que sean pues básicamente equiparables. Es importante también hacer un examen desde la parte inferior, desde la parte submental, también en busca de asimetrías. Y también es importante hacer un examen dinámico con el paciente sonriendo. Entonces, ¿qué buscamos con la sonrisa? Buscamos ver la relación de los labios con los dientes y la encía. Y es decir, ¿qué tanto se muestran los dientes o la encía? Y si las comisuras se elevan simétricamente, también vamos a ver el plano oclusal del paciente y si tiene desviaciones de la línea media dental y su comparativa pues con la línea medio facial. Una vez hemos realizado este examen de frente, vamos a proceder a hacer un examen de perfil. En este pues vamos a ver los tres tercios del paciente, como ya lo indicamos. Se pueden establecer algunos parámetros como este plano de Frankfurt, que más adelante vamos a ver en la cefalometría y establecer la relación pues de los diferentes subunidades anatómicas con los tercios. Esto nos va a dar una impresión más o menos de qué tipo de perfil puede tener el paciente. Si tiene un perfil recto, un perfil convexo o un perfil cóncavo. Y esto nos va a dar una aproximación más o menos hacia qué tipo de alteración ortognática estaría presentando el paciente y qué tipo de mordida podría tener. Una vez hemos realizado esto, pues ya vamos a la parte del examen intraoral. Entonces debemos mirar cómo está la oclusión del paciente, cómo está el plano oclusal, cómo está la relación de la línea media de los dientes respecto a la línea medio facial. y observar el estado de salud dental que es muy importante y también algunas alteraciones como por ejemplo apiñamientos severos u otro tipo de alteraciones. Procedemos a mirar pues cómo se encuentra el plano oclusal respecto a los tercios y procedemos a verificar el tipo de oclusión que tiene el paciente. Entonces para eso pues es importante recordar la clasificación de angle. Lo primero que hay que decir es que los dientes tienen cinco caras. Tiene una cara mesial que es la superficie del diente que está más próxima a la línea media de la cara. Es decir, cuando tomamos el paladar o la mandíbula visto en un plano axial, trazamos una línea media y la superficie que está más próxima hacia la línea media, es decir, hacia adentro de la boca, es la superficie mesial, la cara mesial. La cara distal es la superficie que se aleja de la línea media y va a tener una cara vestibular que es la cara del diente que se encuentra en relación ya sea con los labios o con los carrillos dependiendo si son los dientes, la parte anterior de los dientes o si son la parte de los molares. Y va a tener también una cara lingual o palatina que es la cara del diente que se orienta hacia la lengua pues en los dientes inferiores o hacia el paladar en los dientes superiores. Entonces una vez dicho esto, entonces ¿qué es la clasificación de angle? Entonces básicamente se basa en la relación entre los primeros molares tanto el superior como el inferior. Y entonces se define una clasificación de angle 1 es aquella en la cual la cúspide mesio bucal del primer molar superior, este de acá, va a ocluir sobre el surco mesio bucal del primer molar inferior. Eso va a ser un angle 1 que es lo normal. El angle 2 va a ser cuando la cúspide mesio bucal del primer molar superior está adelantada del surco mesio bucal del primer molar inferior, es decir, está por delante de este. Y en el angle 3 vamos a encontrar que esta relación pues se va a encontrar por detrás. ¿Listo? ¿Esto en qué se traduce? En que se nos va a correlacionar como tal con el perfil clínico del paciente si es un perfil recto, convexo o cóncavo, básicamente. También es importante observar los tipos de alineamiento que presenta el paciente en los dientes. Y aquí es importante mencionar el overbite y el overjet. Entonces, el overbite básicamente que es este hace referencia a la sobremordida y es esta distancia vertical que puede ser medida en milímetros, en tercios o en porcentajes y lo cual va a revelar como tal la relación incisal de los incisos centrales tanto superior como inferior. La normalidad es que más o menos sea entre 2 y 3 milímetros o también se puede expresar en tercios y lo normal es que sea más o menos un tercio. Esto básicamente nos va a servir para determinar si hay mordidas abiertas tanto laterales como anteriores, lo cual pues nos va a dar parámetros para nuestro planeamiento quirúrgico. El overjet hace referencia a esta relación horizontal y hace referencia a la distancia que hay entre la cara vestibular del incisivo inferior y el borde incisal del incisivo superior. Esto se mide en dirección paralela al plano oclusal y la normalidad se centra entre 1 y 2 milímetros. Si hay alguna alteración si está mayor pues vamos a encontrar que el overjet es positivo cuando está pues mayor a 3 milímetros. Si hay una mordida borde a borde pues esto se comprende cuando el overjet está entre 0 y 2 milímetros y también podemos tener una mordida cruzada anterior si el resalte pues es negativo o es inferior a 0 milímetros como tal. También es importante verificar en nuestros pacientes el estado de la articulación temporomandibular en busca pues de dolor, de chasquidos, de apertura, de luxaciones o de cualquier otra sintomatología o manifestación clínica que el paciente pueda tener. Una vez hemos realizado pues nuestro examen físico vamos a la parte radiológica. Entonces en este caso pues es importante la realización de la cefalometría. La cefalometría pues aquí no nos vamos a centrar porque básicamente hay muchos protocolos de cefalometría pero que es importante. Es decir que es una herramienta que nos va a permitir una evaluación objetiva a través de la medición de algunos puntos de referencia pues como los vemos en la imagen y las líneas y los ángulos que se forman al marcar estos puntos específicos. ¿Qué busca la formación de estos ángulos y estas líneas? Establecer la proporción de dichas líneas y ángulos para determinar tanto el tamaño como la posición del maxilar, la mandíbula, la base del cráneo y la relación de dichas estructuras lo cual nos permite hacer una evaluación más precisa y del paciente. Hay múltiples protocolos pues como ya lo indiqué y básicamente pues todos tienen sus puntos específicos que miden, sus líneas y sus ángulos pero básicamente ¿qué se busca? Medir en la cefalometría como tal mirar cómo está la base del cráneo del paciente, cómo está el maxilar, cómo está la mandíbula, cómo está la relación entre estas tres estructuras base de cráneo, maxilar y mandíbula, cómo se asocian estos al perfil clínico del paciente y finalmente si estos puntos de referencia nos indican pues qué estructuras tiene comprometidas el paciente y nos va a ayudar a guiar el tratamiento. Afortunadamente pues en la actualidad digamos que la mayoría de software pues ya vienen prediseñados para medir automáticamente estos puntos y pues darnos algunas referencias pero es importante destacar que esta herramienta es útil para darnos una aproximación de nuestro planeamiento quirúrgico más no debe ser una camisa de fuerza y no es una herramienta exacta ya que pues finalmente hay que recordar que nosotros operamos pacientes y no imágenes ni para clínicos otra de las imágenes que es útil tomar en cirugía ortognática es la radiografía panorámica en esta básicamente que vamos a a valorar básicamente la calidad ósea es decir si el paciente tiene una buena estabilidad para realizar como tal las osteotomías vamos a ver el estado de los dientes y las raíces dentales es decir que tenga pues un adecuado soporte el grosor de los ángulos mandibulares lo cual pues nos puede aportar datos por ejemplo cuando vamos a hacer osteotomías agitales de mandíbula nos va a dar pues un dato de que el paciente tiene buena calidad ósea para realizar el procedimiento y también vamos a ver pues la relación de los cóndilos con su cavidad glenoidea también es importante realizar radiografías periapicales estas pues van a ser útiles en el momento en el que deseamos hacer la valoración específica de los segmentos dentales entonces nos va a permitir la valoración del ligamento periodontal cómo está la calidad del hueso alveolar la integridad de las raíces y de las coronas y mirar si hay evidencia pues de enfermedad periodontal o enfermedades de la pulpa también es importante en este ámbito pues ya lo que se está haciendo recientemente es la planeación quirúrgica tridimensional y entonces en este caso pues cobra relevancia la realización de tomografía axial computarizada que más pues que nos va a servir para esa planeación más adelante lo vamos a ver también es importante en algunos casos en los que se sospechan alteraciones de sobrecrecimiento la medicina nuclear en este caso pues las gamagrafías nos pueden ayudar a dilucidar cuando hay actividad hiperplástica por ejemplo de los cóndilos y también nos va a ayudar al planeamiento quirúrgico ya una vez visto pues todas estas correlaciones tanto clínicas como radiológicas la parte de la fotografía la parte del examen intraoral básicamente nos va a llevar a un diagnóstico clínico del paciente entonces podemos decir si el paciente tiene un prognatismo mandibular o tiene una hipoplasia maxilar o una retrusión del maxilar si el paciente tiene una micrognatia si tiene una 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 micro retrognatia bueno nos va a definir qué tipo de alteración tiene el paciente y con este primer diagnóstico de campo ya procedemos a hacer como tal el planeamiento entonces que es importante en la planeación vamos a tomar como tal los modelos de mordida pues que estos se hacen con unos moldes de yeso una vez se han realizado los moldes estos son llevados a un articulador aquí vemos cómo se está reproduciendo la la mordida original de este paciente en este caso pues sería un tipo 3 y una vez tenemos la mordida del paciente vamos a determinar qué tanto es lo que hay que avanzar los segmentos porque podemos hacer cirugías con avance de un solo segmento o cirugías combinadas que serían bimaxilares entonces por ejemplo en este caso como vemos hay una gran discrepancia entre los segmentos por lo tanto es importante hacer avance de un segmento y luego avance del otro entonces en este caso como vemos aquí en la imagen se forma esta férula de mordida que es la primera que es la imagen moradita entonces vemos que esto corresponde al avance del maxilar una vez se ha avanzado el maxilar hacemos la férula intermedia se denomina esta la cual pues nos permite fijar el maxilar en su posición y una vez ya tenemos fijado el maxilar se procede a hacer el retroceso de la parte mandibular para compensar el otro movimiento y esto ya nos va a dar esta férula de mordida azul que sería pues la férula definitiva esta nos va a servir pues para hacer la fijación de la mandíbula esto es pues como se hace la planificación estándar pero como lo mencioné es importante destacar que hoy en día tenemos herramientas muy útiles también como la planeación tridimensional en este caso pues utilizamos imágenes por tomografía lo cual nos va a permitir hacer como tal la planeación por ejemplo de por dónde van las osteotomías qué tanto avance se va a hacer incluso nos permite hacer pues la impresión de la férula de mordida y esto es una es algo muy importante también que nos va a permitir crear guías de corte específicas para ese paciente para guiar nuestras osteotomías que sean mucho más seguras y a su vez también nos va a permitir el moldeamiento de placas preformadas para específicas para el avance que le vamos a hacer al paciente aquí vemos también otra herramienta importante es que nos va a permitir una aproximación de cómo va a ser el comportamiento de los tejidos blandos y pues cuál podría ser nuestro resultado eso sí es muy importante mencionarle al paciente de que esto es una aproximación más no es definitivo es decir esto no es un resultado final ya que el resultado final pues va a depender de muchas características propias de cada paciente esto es una aproximación más no es un compromiso de que ese va a ser el resultado y eso debe quedar claro desde el principio también otra cosa que nos permite este tipo de tecnología es hacer impresiones tridimensionales de modelos estereolitográficos los cuales pues nos van a permitir hacer como una simulación perquirúrgica hacer igualmente las guías de corte y como lo mencioné aquí tenemos pues nuestras placas preformadas que son específicas para el avance que se le va a hacer a este paciente es decir no tenemos que llegar pues al quirófano a hacer el doblado de las placas y que eso pues se traduce en menor tiempo quirúrgico aquí traigo un par de artículos este primero es la cirugía ortognática con impresión 3D una revisión de la literatura entonces básicamente lo que ellos hacen es una revisión de la literatura en el cual pues miran los métodos de impresión 3D en cirugía ortognática y la realización pues de la ferula entonces ellos hacen una búsqueda en bases de datos los artículos relevantes de los últimos 10 años en total 318 artículos de los cuales 69 pues abordan como tal el tema le agregan otros 9 que hacen por búsqueda manual y como conclusión dice que el método de impresión 3D en cirugía ortognática proporciona pues el beneficio de resultados óptimos funcionales y estéticos y la satisfacción del paciente y una pues se traduce en una en un planeamiento más preciso como tal de del plan quirúrgico este otro artículo que traigo acá del 2015 publicado en la revista española ortodoncia entonces básicamente hace la presentación de un caso clínico en el cual se hace una planificación tridimensional versus una planificación tradicional en una paciente entonces básicamente lo que ellos miran dicen es que la planificación por modelos tradicionales todavía sigue teniendo validez y todavía sigue siendo vigente pues para la planificación de cirugías tanto monomaxilares como bimaxilares en pacientes que sean lo más simétricos posibles pero que como tal la planificación tridimensional va a tener una mayor relevancia es en los pacientes que presentan asimetrías bastante significativas en este caso la planificación 3D sería mucho mejor de utilizar pero que una de las desventajas o limitaciones que tienen pues fue lo que ya miramos de la predicción de cómo sería el comportamiento de los tejidos blandos lo cual pues podría generar una falsa expectativa en el paciente y se debe ser pues muy claro en este tipo de en este tipo de 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 planeamiento bueno ya para empezar a hablar un poco de las técnicas quirúrgicas entonces básicamente para la cirugía ortognática vamos a tener varios abordajes pero los que más se utilizan son el abordaje intraoral y los abordajes transcutáneos con set de instrumentación transbucal que más adelante vamos a ver pero también hay otros descritos como de olefaroplasia inferior transconjuntival coronales entre otros pues para para hacer ya cirugías mucho más complejas entonces vamos lo he dividido en técnicas para maxilar para mandíbula para mentón entonces vamos a empezar pues con las técnicas para maxilar entonces empezamos hablando de el de for 1 entonces básicamente la indicación es cuando hay un déficit del tercio medio facial ya sea por una retrusión un síndrome de cara larga o de cara corta o cuando hay pues asimetrías faciales esto va a permitir como tal el avance del maxilar en bloque ya sea en forma sagital vertical o permitir rotaciones también nos va a permitir como miramos en las imágenes de anatomía la la que las osteotomías del propio maxilar para darle pues más proyección para ensancharlo o para cortarlo pues según el caso que necesitemos y nos va a permitir pues un avance que puede ser tanto simétrico como asimétrico es decir si tenemos una asimetría facial podemos resecar una cuña de un lado del maxilar y llevarla al otro lado para compensar este tipo de deformidades entonces básicamente aquí lo que vemos es un abordaje pues por vía vestibular como ya lo mencioné vía intraoral miramos pues cómo se hace la disección de todo el malar y aquí en este momento estamos haciendo la disección como tal del piso nasal una vez ya se tiene todo esto liberado se procede a hacer la marcación de las osteotomías pues en el caso de que no tengamos guías de corte se hace con un lápiz mirado número 2 y posteriormente empezamos a hacer las osteotomías pues con cierre una vez hemos realizado esto se coloca pues un cincel terigoideo curvo con la curvatura apuntando hacia medial e inferiormente entre la tuberosidad y las placas terigoideas como vemos aquí en la imagen protegiendo con el dedo en la parte en la parte posterior se usa pues como tal un martillo para los golpes medialmente para completar como tal la disyunción terigo maxilar y la posición del osteótomo pues se debe verificar acá con el dedo como ya lo miramos un osteótomo ubicado hacia arriba y hacia atrás no va a separar de manera confiable pues como tal las placas terigoideas y también se puede asociar con mayor riesgo de sangrado por el riesgo a lesión del plexo terigoideo y la arteria maxilar interna por lo tanto tiene que ser ubicado hacia medial y hacia abajo una vez hemos realizado esto pues vamos a proceder a hacer la la liberación como tal de todo el secto de la espina anterior y en este caso pues vamos a tener este osteótomo que viene marcado y esto con el planeamiento previo del paciente nos va a indicar qué tanto podemos avanzar para evitar pues lesionar los vasos palatinos mayores a nivel pues lateral lo cual sería pues una verdadera urgencia maxilofascial entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta una vez pues hemos realizado estas osteotomías como vemos pues no están completadas hasta el final buscando proteger los vasos se hace la disyunción la cual puede ser manualmente o puede ser apoyada pues por algunos instrumentos como este gancho este gancho de maxilar y como ya lo mencioné también debemos mirar si el maxilar pues según nuestro planeamiento quirúrgico si el maxilar también va a requerir como tal algunas osteotomías para poder realizar la fijación y la corrección aquí en este video pues más o menos vemos un resumen vemos ahí cómo se hace la marcación de las osteotomías vemos cómo se hace el corte con la sierra y una vez realizado este se hace como tal la disyunción del maxilar y vemos que el maxilar también se pueden realizar las osteotomías como ya lo mencioné para reposicionar para darle rotación para darle más ensanchamiento o estrecharlo simetrizarlo bueno las opciones son múltiples una vez tenemos nuestro maxilar aquí ponemos la placa en este caso sería una placa una placa de mordida definitiva y una vez posicionada pues vamos a realizar la fijación definitiva de la osteotomía este es un artículo del doctor Villegas que me facilitó en el cual se hace pues una disyunción terigomaxilar con un osteotomo curvo y se hace un estudio en 20 cadáveres frescos entonces empieza pues como introducción diciendo que la disyunción terigomaxilar es un paso difícil ya que es un paso a ciega lo cual pues puede conllevar a complicaciones entonces en este estudio el profe pues hizo un estudio en 20 cadáveres frescos a los cuales se les hizo osteotomía con osteotomos curvos de 8 milímetros la idea era una vez realizadas las osteotomías retirar como tal el maxilar para analizar las zonas en las que la osteotomía no es visible en el paciente pues en vivo y hacer una retroalimentación de que se obtenía que se observó que se observó básicamente en el estudio que más o menos el 22.5% de los pacientes pues de los de los cadáveres la disyunción fue ideal es decir se produjo un corte nítido como aportes del estudio dice pues que primero que todo es un entrenamiento que es muy importante para los residentes ya que pues esto va a permitir afinar y hacer una curva de aprendizaje la cual es adecuada otra de las conclusiones es que no siempre se obtiene pues una separación nítida con el osteótomo curvo y entonces pues la idea es permitir a futuro encontrar mejores alternativas para la técnica y asimismo el uso de nuevo instrumental quirúrgico aquí empezamos a ver algunos pacientes del servicio este es un paciente que hicimos con el doctor Darío Salazar el año pasado es un paciente con secuelas del labio paladar hendido que tiene pues como una retrusión del tercio medio facial aquí podemos ver y en este paciente se planeó hacer una osteotomía Lefor 1 aquí vemos el intraoperatorio vemos cómo se hace el posicionamiento de los tornillos de Carlyx vemos cómo hacemos la disección para exponer el maxilar aquí vemos pues que se hace una disección amplia amplia a ambos lados y una vez realizada esta disección como ya vimos pues en el video se hace la osteotomía con sierra y se hace la se hace la fijación con las con placas y tornillos definitiva aquí vemos pues cómo se restablece la oclusión en este paciente vemos el antes y el después este es el posoperatorio como a los siete meses más o menos aquí vemos cómo se corrigió esta mordida abierta que tenía el paciente cómo se restableció la línea media dental y tiene pues algo de congruencia con la línea medio facial e igualmente pues aquí en la foto de perfil vemos cómo se nos corrigió la mordida hay que destacar que este paciente más o menos al mes de la cirugía sufrió un accidente de tránsito en moto y tuvo fracturas múltiples fracturas faciales la verdad pues el paciente no nunca me llevó la historia clínica entonces no supe qué tipo de fracturas tuvo porque el paciente fue atendido en otra institución pero lo que el paciente me informó es que es que que es que afortunadamente estas fracturas no lesionaron como tal o no dañaron pues la cirugía que se ha realizado es decir que una adecuada fijación este es otro caso que es del doctor Villegas es un caso pues de una hipoplasia maxilar con una secuela de labio paladar en día en este caso se hace una planeación con técnica de CATCAN o planeamiento pues 3D aquí vemos cómo se hace la valoración de la paciente tanto el examen físico facial como valoración intraoral valoración de perfil y vemos pues cómo empieza a hacer el planeamiento cómo se hace la medición de los tercios para identificar cuáles son los déficits de la paciente y vemos aquí cómo se hace el planeamiento con la impresión pues de estos modelos estereolitográficos que son específicos de la paciente así mismo pues con sus placas específicas para los avances que se le van a realizar y sus respectivas guías de corte y aquí vemos la férula de mordida que se va a utilizar aquí vemos cómo va a ser el planeamiento quirúrgico guiado pues por simulación tridimensional vemos aquí el posicionamiento de las guías de corte cómo se hacen pues los trazos vemos cómo primero con estas placas prefabricadas hacemos la fijación primero del maxilar y vemos que a esta paciente en el mismo tiempo quirúrgico se le hace una mentoplastia entonces se hace una reducción del mentón y se aprovecha y se toma un injerto de síntesis para colocar pues el injerto en la parte del maxilar y poder dar un poco más de proyección a este maxilar en el sentido superior a inferior aquí vemos pues cómo se hace la fijación del mentón con placas en este caso placas preformadas y cómo se hace pues la comparativa del paciente en el posoperatorio inmediato aquí vemos los resultados del posoperatorio con un resultado bastante adecuado bueno ya para pasar a hablar sobre la técnica del EFOR2 pues es una técnica poco utilizada va a tener unas indicaciones limitadas se puede hacer avance o descenso del maxilar con su rama ascendente y los huesos nasales es útil por ejemplo en casos de síndrome de binder síndrome de cruzón pero que no tenga exorbitismo algunas secuelas del labio paladar hendido y algunos casos de microsomía hemifacial este pues va a ser un abordaje mucho más amplio sería un abordaje coronal en el cual pues vamos a tener que llegar básicamente hasta el nivel de la sutura frontonasal donde vamos a empezar nuestras osteotomías también vamos a tener que hacer abordaje intraoral pues algo muy similar al EFOR1 hacemos pues toda la disección de nuestro maxilar la disección del piso nasal y ya una vez realizado estos pasos empezamos realizando la osteotomía por debajo de la sutura frontonasal la cual pues se va a extender por la pared medial y el piso de la órbita detrás de la cresta lacrimal como vemos en la imagen posterior a esto pues ya vamos a pasar hacia la parte del malar y vamos a ir hacia la parte posterior hasta la articulación terigomaxilar vemos pues la protección con el completamiento de la osteotomía con el osteótomo curvo y la protección del dedo pues como ya lo vimos en la LEFOR en la LEFOR1 y aquí ya el cirujano pues debe dirigir el osteótomo hacia la parte posterior del tabique nasal y coloca pues el dedo detrás del paladar blando en la columna nasal posterior entonces esta es la idea pues para proteger como tal esta osteotomía y luego pues se va a completar la la osteotomía una vez completada esta osteotomía la idea es que quede totalmente liberado el segmento para que se pueda hacer avance se procede a hacer una movilización con unas pinzas de desimpactación de robo con mucho cuidado pues de para observar que todos los sitios de la osteotomía realmente hayan quedado liberados y pues no se vayan a producir trazos de fractura más pues más grandes la movilización pues debe ser completa como ya lo mencioné para permitir el reposicionamiento de pasivo del del complejo nasomáxila que sería básicamente este se puede también colocar injertos óseos pues aquí en estos intermedios para para dar una mayor estabilidad y permitir pues una mejor cicatrización de este no pues no no encontré casos del servicio porque pues como lo discutíamos con el doctor Salazar es muy poco realizada y básicamente el EFOR3 está indicada pues en casos de pobre proyección de malar y de las órbitas en su marco tanto inferior como lateral pérdida de proyección de la nariz y pérdida del malar básicamente tiene más utilidad en cráneos sinostosis 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 sin traumas maxilofaciales severos con retrusiones severas o en los casos pues que tenemos por ejemplo en estas cráneos sinostosis podemos tener alteración de la de la vía aérea por amenazas obstructivas entonces en este caso pues cobra especial importancia este EFOR3 también a nivel de maxilar podemos hacer osteotomías segmentarias estas las hacemos pues en casos de protrusión o retrusión de la arcada dental superior y la utilizamos básicamente para correcciones de mordida abierta ya sea tanto anterior o mordidas abiertas laterales para los morares y esto pues nos va a permitir movilizar los dientes como vemos aquí tiene un inconveniente y es que cuando se hace esta anterior pues generalmente requiere la exodoncia de esto de los caninos para poder hacer el avance entonces digamos que es un poco es una de las más mórbidas aquí vemos pues cómo se hace el avance con la colocación de su férula definitiva y la fijación también tenemos estas pues que son laterales aquí vemos cómo la osteotomía se hace por encima de las raíces dentales pues para no irlas a lesionar y vemos cómo se hace la protección de las mismas y la fijación igualmente con su férula respecto a las técnicas quirúrgicas para empezar a hablar ya de mandíbula entonces empezamos por la osteotomía sagital de mandíbula lo cual nos va a permitir hacer un avance una retrusión o una rotación de la mandíbula en el eje tridimensional es decir nos va a permitir pues varios planos de movimiento entonces igualmente empezamos con una disección intraoral hacemos pues una disección de todo de toda la parte del cuerpo y la rama siempre es importante recordar que nuestro nervio alveolar inferior está discurriendo dentro de la de la mandíbula y pues que tenemos que procurar respetarlo en lo al máximo aquí miramos la secuencia de cómo se hacen las osteotomías entonces empezamos por la osteotomía de la cortical interna en ambos lados que está pues por encima de la de la língula posteriormente hacemos la osteotomía o la corticotomía como tal de la cortical externa y posteriormente hacemos la corticotomía sagital una vez hemos realizado estos cortes pues ya procedemos con unos teótomos rectos a hacer como tal la separación muy cuidadosa buscando proteger todo el tiempo el nervio alveolar inferior ya una vez hemos realizado la separación pues aquí podemos ver cómo se realiza el movimiento de la de la mandíbula en todos los planos colocamos la férula de mordida y ya una vez esto realizamos como tal la fijación aquí vemos que utilizamos se utiliza pues un sistema de fijación transbucal y puede ser la fijación se puede hacer con tornillos de compresión interfragmentaria o se puede hacer también a través de placas y tornillos o se puede hacer mixta o en algunos casos también con alambre dependiendo pues la preferencia del cirujano aquí vemos un caso de una paciente que tiene un prognatismo mandibular y una retrusión de tercio medio en la cual se planea hacer una osteotomía sagittal de mandíbula aquí vemos pues la panorámica prequirúrgica vemos pues que hay un adecuado estado óseo pues la ortodoncia digamos que ha logrado una adecuada una oclusión adecuada y aquí vemos pues la la panorámica perdón la cefalometría pues que nos permite hacer nuestro planeamiento esta paciente es llevada a cirugía con el doctor Salazar también acá vemos el abordaje intraoral la fijación pues de los tornillos de carlix y aquí vemos las osteotomías a ambos lados de la mandíbula que fue pues lo que lo que ya mostramos la fijación de las mismas y aquí vemos ya el resultado posoperatorio esta es la panorámica posoperatoria aquí vemos la comparativa del antes y el después probablemente esta paciente pues posteriormente va a necesitar que se haga un avance del tercio medio facial con una osteotomía al EFOR1 y va a requerir también una mentoplastia para terminar su proceso ortognático respecto a la osteotomía en el invertido esta se utiliza cuando hay mayor retrusión de la mandíbula cuando hay un acortamiento vertical de la rama o cuando hay una inadecuada relación entre el cóndilo y la cronoides aquí vemos pues como se hace la osteotomía igualmente esta pues va por encima del nervio y por detrás entonces digamos que sería un poco más segura pero se presta más para que se produzcan inestabilidades del cóndilo que ahorita pues vamos a hablar un poco de eso también tenemos esta que es una osteotomía de rama es una osteotomía vertical en esta también pues va por detrás del nervio alveolar y tenemos que tener cuidado del reposicionamiento del cóndilo aquí vemos pues que en este caso se está haciendo una reubicación manual del cóndilo para mantener pues su congruencia con la con la fosa glenoidea y posteriormente pues se hace la estabilización con placas y tornillos entonces para hablar de la posición del cóndilo entonces este artículo básicamente hacen un estudio una revisión de la literatura hasta el momento pues de de la publicación entonces donde hablan de la importancia del posicionamiento del cóndilo durante la osteotomía sagital y comparan el mantenimiento de la estabilidad manual versus la utilización de dispositivos ya sean placas en titanio y tornillos o placas absorbibles ellos básicamente una vez hacen esta comparación de estudios determinan y llegan a una conclusión de que los estudios realizados se puede concluir de que no hay una evidencia científica que respalde después de que el uso rutinario de los dispositivos mejore como tal la posición del cóndilo dicen que no hay diferencia si se hace con dispositivos o si se hace de forma manual este otro artículo el objetivo fue evaluar la relevancia de la cirugía asistida por computadora en la adquisición de habilidades para el posicionamiento cóndilario esto fue llevado a cabo con residentes se tomaron 48 pacientes fueron realizados por 6 residentes 4 residentes menores y 2 residentes mayores y se usó un sistema de posicionamiento como tal con placas y también fue utilizado este sistema de posicionamiento lo utilizó como tal el profesor para registrar la posición del cóndilo entonces se evaluaron 6 parámetros que describan los movimientos dimensionales del cóndilo entonces la traslación de arriba a abajo de adelante hacia atrás de izquierda a derecha la rotación axial la rotación sagital la rotación frontal y una puntuación total ellos se concluyen de que no hay diferencias significativas entre los residentes respecto al posicionamiento del cóndilo cuando no tienen acceso pues a las a las herramientas y dice pues que esta que esta este planeamiento pues asistido por dispositivos puede dar lugar a unas curvas de aprendizaje las cuales son más rápidas respecto a los métodos tradicionales pero básicamente pues no no habría pues diferencia entre uno u otro también a nivel de mandíbula podemos hacer ostotomías segmentarias que nos van a servir para protrusión o retrusión de los dientes tanto de los dientes inferiores en mordidas abiertas tanto pues anteriores como posteriores aquí vemos cómo se se hace el planeamiento incluso podemos retirar fragmentos óseos pues para producir rotación como es este caso vemos pues la fijación de la de la placa de la férula de mordida y la fijación con placas y tornillos también se puede hacer incluso bimaxilares en la cual se puede hacer retiro pues de segmentos alveolares tanto superior como inferior para buscar pues cuadrar la la oclusión este pues obviamente es un procedimiento bastante mórbido ya que pues estamos manejando muy cerca las raíces dentales y pues no se utilizan de rutina la condilectomía pues es útil en los casos de hiperplasia condilar y también pues podemos utilizar en algunos casos por ejemplo cuando hay microsomías semifaciales pues se pueden utilizar distracciones de rama o cuerpo mandibular que pues ya este caso serían otro tipo de patologías que no son el objetivo pues de la charla entonces aquí traemos este caso el caso anterior que vimos eran pues son dos pacientes gemelas una fue la que se le hizo la ostotomía sagital esta paciente presentaba una asimetría facial dada pues por un alargamiento en la parte derecha y una alteración oclusal aquí vemos pues la imagen pre quirúrgica en la cual se ve que el cóndilo del lado derecho es mucho más grande en proporcional del lado izquierdo y se ve como tiene una mordida abierta anterior se solicita una gamografía que efectivamente confirma que tiene una hiperplasia condilar derecha de larga evolución con una actividad metabólica escasa entonces la paciente se programa con el doctor Salazar para realizar una condilectomía se hace un abordaje retroauricular se hace una disección separando pues el conducto auditivo externo y llegando hasta la articulación temporomandibular se hace apertura de la cápsula y se hace la condilectomía un fragmento más o menos de 7 milímetros de cóndilo y ya posteriormente se hace el cierre de la herida quirúrgica este es el resultado del posoperatorio más o menos a los 6 meses vemos pues que es un caso muy similar al otro en este caso esta paciente pues también se va a beneficiar de hacer un avance del tercio medio a través de una osteotomía leforum esta es la panorámica posquirúrgica y vamos a hablar ahorita de cirugías de mentón entonces estas cirugías pues pueden ser por un fresado de las corticales puede ser por corte que también igual como vimos en maxilar puede ser simétrico o asimétrico es decir la creación pues de cuñas y injertos y nos va a servir para hacer avance para hacer retrusión para hacer aumento pues por injertos óseos o disminución con la resección de segmentos óseos y nos va a permitir también alinear pues en los casos de que haya asimetrías y la fijación pues puede ser por placas versus tornillos y alambre aquí vemos pues como se hace la osteotomía siempre se hacen pues en sentido oblico y por debajo de la emergencia de los nervios mentonianos siempre buscamos protegerlos entonces por eso la hacemos por debajo de esta para buscar protegerlos en sentido oblico aquí vemos que se puede hacer o una resección para hacer un acortamiento o en el caso de que necesitemos hacer un alargamiento podemos recurrir a los injertos óseos para dichos alargamientos aquí vemos pues el injerto con su placa fijada también podemos hacer otro tipo de osteotomías pues para llevar nuestro mentón un mentón ancho para volverlo pues más angosto e igualmente la fijación esta fijación puede ser con placas y tornillos o en algunos casos por ejemplo el doctor Villegas utiliza mucho el alambre quirúrgico en busca pues de proteger las raíces dentales ya que estas placas estos tornillos pues van a quedar muy cerca de las raíces y el alambre quirúrgico pues va a favorecer que no se haga esta lesión respecto a la cirugía bimaxilar se dice que hasta el 30 al 40% de los casos va a requerir un abordaje bimaxilar en este caso pues cuando hay afectación de varios segmentos faciales o cuando hay grandes discrepancias es decir más de 8 a 10 milímetros entre ambos maxilares en este caso pues se va a planear que se avance mitad uno y se haga retrusión del otro la otra mitad también en los casos de protrusión bimaxilar excesos verticales del maxilar con deficiencia mandíbula asimetrías faciales severas protrusión mandibular con exceso de maxilar deficiencia del maxilar con displasia mandibular o laterognatismo bueno tiene todas estas indicaciones entonces en este caso es igual vamos a llevar al paciente pues a todo el planeamiento como ya lo hemos visto a lo largo de la charla vamos a hacer primero el avance por ejemplo del maxilar como vemos aquí se coloca la férula intermedia una vez puesta la férula se hace la fijación del segmento maxilar y una vez ya se encuentra fijado procedemos a hacer la parte de la mandíbula la cual pues la vamos a llevar hacia atrás una vez realizado esto ya con la férula de mordida definitiva se fija y se hace la estabilización con placas y tornillos de este tipo de procedimientos aquí vemos otro de los casos es un caso del doctor Villegas igual una secuela de labio paladar con una asimetría bastante marcada una hipoplasia maxilar aquí vemos pues como está la discrepancia entre la línea medio facial con las líneas de línea medio dental vemos la la diferencia pues que hay en la medición de los tercios y la gran asimetría pues considerable en el mental el plan fue realizar una cirugía bimaxilar con un lefor 1 o una oegueser o una sagital una genioplastia y una rinoplastia en simultáneo entonces primero pues se hace la parte de arriba entonces se hace la osteotomía lefor 1 y como vemos aquí en esta imagen de la derecha primero se hizo la fijación de este lefor 1 y como vemos se produce una gran mordida abierta lateral lo cual pues al hacer un planeamiento tradicional con con las férulas de mordida pues aquí esta férula de mordida sería algo bastante bastante grande de reproducir entonces aquí pues en este caso el profe pues apeló más a la parte clínica a la parte pues de los de las de las referencias faciales y posteriormente se hace la movilización de la mandíbula a través de unas osteotomías agitales como vemos acá pues se hace la movilización hacia la hacia la izquierda logrando llevar el paciente a oclusión una vez realizado esto pues también a esta paciente se le hizo rinoplastia pero no se hizo la genioplastia en este primer tiempo aquí vemos pues cómo se hace un restablecimiento del plano oclusal y vemos la comparativa del antes y el después de la paciente con un adecuado resultado final aquí vemos pues el resultado de perfil traje algunos artículos al respecto entonces este artículo habla sobre si la rinoplastia está indicada en simultáneo o por etapas entonces la idea del artículo fue evaluar la relevancia pues sobre sobre qué sobre si era mejor hacer la rinoplastia en simultáneo o hacerla por etapas entonces básicamente ellos revisaron más de 589 pacientes de estos 163 cumplieron pues los criterios de inclusión y básicamente ellos miraron que el 41.7% de los pacientes de ortognática se sometían a una rinoplastia adyuvante y de este 41.7% el 82% hacían la rinoplastia por etapa y el 17% fueron simultáneos ellos que proponen proponen un algoritmo entonces ellos dicen lo siguiente dicen primero si no hay deformidad nasal o la deformidad que tiene el paciente mejora con el procedimiento ortognático no va a necesitar rinoplastia y lo segundo es que si la deformidad nasal es creada por el procedimiento ortognático en ese caso es mejor esperar que se dé el resultado a largo plazo y después hacer rinoplastia por etapas pero si la deformidad se mantiene o empeora con el procedimiento ortognático en ese caso pues si se podría realizar rinoplastia simultánea o por etapas y se deberían tener en cuenta pues las siguientes condiciones entonces dice que respecto a la rinoplastia simultánea hay que tener en cuenta las ventajas y las desventajas básicamente las ventajas son pues la visibilidad operatoria y un solo evento quirúrgico una sola anestesia respecto a las desventajas pues tenemos lo que ya mencioné la predictibilidad de la cicatrización de los tejidos y los cambios como tal de las vías aéreas posquirúrgicas también es algo que hay que tener en cuenta respecto a la recta pues que podemos tener una mayor previsibilidad pues nos va a permitir hacer afinamientos y pues va a tener van a ser varios procedimientos pero pues más cortos las desventajas que va a requerir un segundo tiempo quirúrgico básicamente este es otro artículo en donde pues hacen una comparativa si la cirugía bimaxilar se asocia con mayores factores de riesgos y complicaciones tempranas esto fue publicado en el 2019 entonces básicamente ellos lo que hacen es crear tres grupos un grupo de 126 pacientes le hacen ostotomía mandibular otro grupo de 194 pacientes le hacen ostotomía lefor 1 y un grupo de 190 pacientes le hacen ostotomías bimaxilares entonces ellos que miran ah bueno esto fue realizado por esto fue realizado por ah no perdón entonces bueno ellos miran esto y entonces básicamente ellos que dicen la realización de ostotomías bimaxilares en el ámbito ambulatorio es un factor de riesgo para complicaciones de la herida quirúrgica otro factor de riesgo que ellos miran es la clasificación anestésica de ASA dicen que cuando el paciente tiene una clasificación de ASA de 3 o mayor a 3 va a ser un factor de riesgo independiente para complicaciones generales y mayor estancia hospitalaria entonces ellos que concluyen de que básicamente la cirugía en el ámbito hospitalario se tenga en cuenta pues esta clasificación de ASA de 3 o superior y que preoperatoriamente se incida sobre estos factores modificables para que haya un mejor resultado posquirúrgico bueno ya finalizando un poco la parte quirúrgica entonces hablamos de cirugía de camuflaje pues que tenemos varias la genioplastia es una de las que más se utiliza igualmente el lipoinjerto también se pueden utilizar implantes faciales los cuales pueden ser hechos en silicona o en polietileno y también pues la rinoplastia en estos casos se considera como un paso final pues una vez los tejidos se encuentran estables para lograr una mayor armonía facial aquí vemos pues algunos casos del doctor Villegas vemos que generalmente hace la fijación con alambre aquí vemos varios casos de antes y después con unos resultados muy adecuados y aquí vemos pues en este caso restablecimiento de la línea oclusal respecto a este artículo entonces encontramos pues el lipoinjerto en cirugía ortognática entonces ¿qué hacen ellos? ellos hacen una corte retrospectiva de los pacientes pues que fueron llevados a cirugía ortognática con lipoinjerto en total fueron 57 cirugías ortognáticas todas con injerto de grasa fueron 20 hombres y 33 mujeres y básicamente ellos concluyen de que el lipoinjerto va a tener algunos beneficios como la curación de las heridas un mejor resultado estético y del autor concluye también que va a tener un efecto antiinflamatorio con un resultado final mucho mejor algunas otras controversias entonces aquí vemos pues controversia en cirugía ortognática vamos a ver vamos a ver que vamos a ver la este es otro de los artículos en el que habla de que si es mejor el concepto de primero la cirugía y después la ortodoncia entonces dicen pues que Nagasaki en el año 2009 propuso pues un nuevo enfoque para corregir estas maloclusiones en el cual primero se haría la corrección quirúrgica y luego la ortodoncia entonces en este artículo se presenta un reporte caso un paciente pues con clase 3 que se propuso un manejo con un LEFOR 1 primero se hace pues la la parte quirúrgica y después se hace la parte de la ortodoncia entonces ellos que miraron dice que hay una básicamente con este enfoque hay una reducción sustancial del tratamiento el cual más o menos en promedio se tarda entre 12 a 18 meses eliminando pues la la fase ortodóntica per quirúrgica lo cual pues se va a ver en una aceleración de los fenómenos de psiquiatrización y en un menor tiempo quirúrgico y en un pues en unos mejores resultados para el paciente ese es otro artículo en el cual se hace una revisión sistemática la literatura entonces lo mismo cuál va primero si la ortodoncia o la cirugía primero se tomaron 11 estudios de cirugía casi todos los pacientes dicen pues que que se les realizó primero cirugía y después ortodoncia eran clase 3 y finalmente ellos concluyen de que en ambos casos es decir si se hace primero la cirugía y después la ortodoncia o en los casos tradicionales que primero se hace la ortodoncia y después la cirugía dice que en ambos casos los resultados son similares y pues no encuentran diferencias grandes pero que el concepto de primero hacer la cirugía es útil en el sentido en el que si va a cortar el tiempo de tratamiento del paciente y tenemos este pues que son ya conceptos mucho más radicales en el cual se busca pues hacer cirugía ortognática totalmente sin ortodoncia entre ellos toman una serie de 6 pacientes con anomalías dentofaciales congénitas 2 pacientes con labio paladar 3 pacientes con hipoplasia maxilar y una hiperplasia maxilar con hipoplasia de la mandíbula a todos los pacientes se les hizo lefor 1 dos pacientes requirieron adicional osteotomías agitales un paciente genioplastia y un paciente con un injerto alveolar de tomado de la fibula ellos que terminan concluyendo al final de este dice que el tratamiento quirúrgico sin ortodoncia concomitante es una opción viable pero en pacientes seleccionados con deformidades dentofaciales severas que no pueden someterse o no son elegibles pues inicialmente para un tratamiento ortodóntico concomitante pero también son pues conscientes y concluyen de que una de las grandes limitaciones de este artículo pues es la cantidad de pacientes ya que pues están hablando solo de 9 pacientes respecto a las complicaciones entonces las complicaciones en cirugía ortognática ese es un artículo que toma 250 pacientes de cirugía ortognática los cuales son operados por residentes entonces ellos que miran en este en este artículo miran de que básicamente de esos 250 pacientes solo 20 desarrollaron alguna complicación y la mayoría pues fueron trazos de fractura que pues se compliquen o sea las osteotomías que se complicaron con trazos de fractura seguido de que se aumentaron los problemas ortodónticos y solamente en un caso se produjo un sangrado intraquirúrgico y una lesión de tejidos blandos que concluyen ellos de que la cirugía ortognática es relativamente segura y produce un bajo número de complicaciones cuando se realiza por cirujanos en entrenamiento ese es otro artículo de revisión en el cual también habla sobre las complicaciones de cirugía ortognática estas son las complicaciones más frecuentes que se que se encuentran náuseas, vómitos el guío de infección edema el sangrado daño de tejidos blandos cuando hay lesiones de los nervios tanto el infraorbitario como el alveolar como el mentoniano pues se pueden producir lesiones por calor en la piel daño de los dientes bencinos bueno hay varios varias varias complicaciones reportadas y otras menos comunes que se pueden encontrar serían oftalmoplejía absceso cerebral osteonecrosis de maxilar o mandíbula entre otros y ya para finalizar cuál es el futuro entonces el futuro pues primero que todo cada vez está más en boga la planeación tridimensional lo cual nos permite hacer una planificación mucho más precisa de la cirugía utilizar las guías de corte las placas preformadas y pues esto nos va a dar más seguridad en el paciente también nos permite hacer una aproximación de cuál sería el comportamiento de los tejidos blandos y también este es otro artículo que me facilitó el doctor Villegas en el cual pues habla sobre el sistema piezoeléctrico entonces esto pues es una nueva técnica que básicamente utiliza vibración ultrasonica para permitir pues que se haga una sección ósea selectiva sin dañar los tejidos blandos circundantes sin embargo pues a pesar de esto no es 100% seguro de que no se vaya a producir alguna lesión en este artículo ellos toman 44 pacientes con prognatismo mandibular para hacerles pues una ostotomía sagital y estos 44 pacientes los dividen en dos grupos de 22 cada uno aquí vemos la pieza piezoeléctrica y vemos acá los resultados entonces básicamente ellos toman 22 pacientes a los cuales se les hace ostotomía con cincel y 22 pacientes a los cuales se les hace con el sistema piezoeléctrico básicamente pues son muy equiparables respecto a los rangos de edad hombres mujeres y los movimientos mandibulares que ven ellos básicamente que incide en el tiempo de la ostotomía entonces como vemos pues es menor el tiempo cuando se utiliza el sistema piezoeléctrico y la pérdida sanguínea total pues es mucho menor respecto al uso del cincel básicamente ellos concluyen desde que tiene bastantes utilidades y probablemente pues sea una herramienta para empezar a utilizar y esta es otro de los artículos en el cual pues se habla sobre la navegación quirúrgica entonces básicamente ellos dicen que una de las limitaciones de la cirugía ortognática pues es el estrecho campo quirúrgico lo que dificulta la visión directa y por lo tanto pues se pueden incurrir en complicaciones ya que pues gran parte de los procedimientos se hacen así entonces ellos evaluaron la utilidad de las técnicas de navegación asistida por computadora en total fueron 10 pacientes 3 hombres 7 mujeres se les hizo ostotomía lefor 1 ostotomías agitales de rama dividida y genioplastia todos estos pacientes se realizaron pues a través de método de navegación guiada los 10 pacientes fueron tratados con éxito y como conclusión dicen que la navegación permite hacer una cirugía de forma segura bajo una guía pues de navegación quirúrgica en tiempo real lo cual permite a los cirujanos que estas son las guías que ellos utilizan lo cual permite pues a los cirujanos hacer unos planeamientos quirúrgicos con precisión sin dañar pues las estructuras anatómicas importantes porque ya la posición de estos instrumentos pues pueden ser visualizados en estos monitores y en tiempo real ya para finalizar como conclusiones entonces pues como hemos visto es importante destacar que hay que hacer un adecuado análisis del paciente y es un es un análisis global tanto de la análisis facial el análisis intraoral así mismo como de los análisis radiológicos y esto pues traducirlos en un adecuado planeamiento quirúrgico de acuerdo a las necesidades de cada paciente siempre es importante pues que la mayoría de estos pacientes van a requerir un equipo multidisciplinario conocer las diferentes técnicas que hay pues para así hacer unas adecuadas una adecuada planeación siempre hacer una resolución global de los problemas del paciente ya entonces si bien es cierto de que la mayoría de veces vamos por etapas lo importante no es hacerlo todo en un solo paso pero si es importante que con el tiempo se dé una resolución global de todos estos problemas siempre es importante pues hacer una fijación estable procurar la funcionalidad y la armonía estética siempre tener en cuenta las expectativas del paciente y esto pues es muy importante para el momento de hacer nuestro planeamiento quirúrgico y siempre tener en cuenta las limitaciones de las técnicas y las complicaciones que podemos tener con los diferentes abordajes esta es la bibliografía consultada y agradecimientos al doctor Francisco Villegas al doctor Darío Salazar y al doctor Caicedo por los casos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video